Ijo da ara ijo ra, Ijo er ti dato. Ijo a seveda ara ijo ra, Ijo er ti ega, ratomacara. Sana mertmaneck gajic nobdenen, zhokovrobdenen dit hans da bedni erat. Aima galitad mart oheladato ntriyanat chaplulli ijo tavis zakmi anobashi. Dilidan saagamom deshe edzlo emushala damet ii ara perze epika. Vitu medes rom avegis damzad eba da khis mazali zgan txeshmariti sedevrebih shekmna nam dvila dmisi imoc od eba iro. Ratk maunda, rogord zkhelovani, ikih hshirat štago nebis txarosci ebašic iro. Ratko si zmarishiki, kihet aubdach, anji gajibs. Tato si zmarishiki, kihet aubdach, anji gajibs. y ahora, el rey de la gente está en el mundo. Los rey de la gente, no se ha dado a la gente que no se ha dado cuenta de que el rey de la gente es la gente. ¡No se le ha dado cuenta de que el rey de la gente es la gente es la gente! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cignep Saski. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!